Entre Takeon, el Jowling madrileño y Zerin, el mejor jugador de Portugal, el Joker de esta región. Y vamos a ver cómo empieza la cosa, porque por ahora va a tocar locas un poquito el jugador madrileño. Mantener la raya, que no se me acerque y por mientras tanto Zerin, que es consciente, ¿no? Que mientras no tenga Zen, a jugar pasivo, a intentar cazar cosillas, pero neutral es muy tranquilo por ahora. Es que el Joker mete muchísimo miedo, ¿eh? Cuando te puede contraer a Zen. Y aquí Takeon, que también tiene que mixear muy bien sus opciones a la hora de tirar sus proyectiles, porque Zerin pilla a un par de proyectiles y ya tenerse encargado, Tito. Sí, es lo más importante, ¿no? O sea, no se puede dejar predecir tampoco. Tiene que jugar muy bien, mixear esas opciones. Tiene muchos proyectiles al final para poder sorprendernos entre una cosa y otra. Ahora intenta vacilar, ¿no? Con esa bomba se va a quedar en mitad del camino. Está a punto de entrar a Zen por parte del jugador portugués. Veremos a ver si puede sacar todo el provecho posible para lograr aceptar ese segundo hit del fail. Mira ahora el jugador madrileño. Mucho cuidado con ese a Zen, que lo carga el demonio. Si puede salvarse, como sea, las bombitas para que no pueda seguirle el rastro ahora el jugador de persona. Mucho cuidado porque ese a Zen sigue todavía a la mitad. Y Takeon es muy consciente, loca, y tiene que mantener a rayos todo lo que sea. Es como no te acerques, no te acerques y no te acerques. De hecho, está baiteando muy bien con esa flechita que ya se acaba a la Zen. Y mira cómo Takeon ya se le acaba a la Zen y empieza a tratar de entrar. Qué bueno esos compitos con ese a B, que se lleva la primera stock de Zeri. Y Takeon que se viene arriba y que, Dito, ha sido una primera stock bastante buena. Con perdón, ¿eh? Bastante buena, bastante buena. De verdad, o sea, Takeon ha jugado las cartas muy bien. Ha hecho lo que tiene que hacer. Ahora tiene que tener mucho cuidado esas cosas, ¿no? No perder la karma. Esto es un set muy largo. Tienes que mantener ese mental, ese neutral. Y no caer en esas pequeñas trampas que al final Zerin es bastante pillo. No es el mejor jugador de Portugal porque sí. Y al final, pues, la cosa que tiene que tener en cuenta Takeon, que aún así, loca, aún así está siendo muy buen set. Lo más importante es lo que hemos hablado antes, lo que ha hecho la primera stock. Castigar todo lo posible y cuando entras al Zen, sin presa ninguna, te aleja todo lo posible, le va arrestando. Hay que tener mucha paciencia con Joker, porque si no tienes paciencia con Joker, te va a robar la stock como quieres. Sí, no tienes paciencia con Joker y te hace... Con ese 6b, te sube por tentaje, te mata. Hay que tener muchísimo cuidado aquí que conseguía con esas pistolas tener a Takeon más tiempo en el ledge, que bien hace aquí para llevarse la stock de Takeon. Y por ahora que Zerin tiene ya ese Arsene calentito, calentito, y Takeon tiene que jugar un juego muy pasivo y tratar de recrear un poco lo que hizo la primera stock para intentar, por lo menos, igualar la vida. Qué dolor, loca, qué dolor es. Cuando entra Arsene en juego, es que... Si estás en desventaja te metes en un pequeño lío Como está siendo ahora el jugador madrileño Que tiene que buscar la forma de volver Ahora ahí campeando un poquito esa plataforma Tiene que tratar de gastarle al Zen todo lo posible Intentar gasticar con ese crap Vale, ese api le va a permitir ahora al jugador madrileño Respirar un poquito, tener un poquito más tosing Que le intentaba buscar, madre mía, se acaba de cargar al Zen Solo en dos interacciones locas, que atento Ha estado Zenin ahí, eh Es que es lo que te decía, en el momento en el que Zenin tiene Uy, 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 yo pensaba que se moría, eh En el momento en el que Joker tiene la capacidad De conseguir ese al Zen con dos proyectiles Con ese down B, es que asustadito Y aquí ya tenemos situación de última medida para el ataque Y a un porcentaje igualado, pero es que Zenin está consiguiendo una ventaja bastante amplia Ya prontito se le va a ir el al Zen Y vamos a ver cómo se plantea este final de partida, Dito Vamos a ver qué tal, ¿no? El porcentaje es muy alto Ahora para el jugador madrileño Cuidado, intentaba ir a andear con ese Zair Se va a quedar en nada, sigue intentando sumar El jugador madrileño no consigue encontrar la apertura Intentaba hacer y buscar con ese dash attack Proyectil en proyectil y tiro Porque me toca, sigue intentándolo mucho Cuidado con esos contres Que le van a sumar, pero ahí respondía Muy bien, se hacía un clásico Que nosotros ya nos conocemos mucho, ¿no? Esa de corre, corre, haz más para arriba Y te lo llevan, ¿no? ¿De quién nos estaremos acordando ahora mismo? Recuerdos de Bernal, ¿no? No mamá, no quiero jugar contra Joker otra vez Puntito para Zenin Que va a poner ahora la primera En el marcador Y que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué tal estos dos jugadores Que ha empezado muy bien Takion, locas Me ha gustado mucho el planteamiento de Takion la primera Pero al final Zenin es un jugador muy bueno Es un jugador con mucha experiencia Y si te duermes, si pierdes un poquito la calma Si te pones nervioso Es lo que te iba a decir Ha empezado a estar jugando muy limpio Intentando no tener esas manías Pero al final se la han acabado un poquito Y Zeril la ha conseguido ver muy bien Ha cazado situaciones bastante buenas Y el jugador de Joker Que lo que tú decías en medio de la partida No es el mejor jugador de Portugal por nada Es que es normal, es normal al final O sea, no estás jugando con un Joker cualquiera Es un Joker que tienes que jugar Todas las opciones muy óptimas Y intentar llevártelo, ¿no? Porque si no Te metes en un pequeño día como hemos visto O sea, el CD es largo El V5 da para muchos Tienes que pensar en qué cosas estás fallando Y qué cosas tienes que seguir En ese camino Y yo creo que es eso, lo que hace Tienes que quedar un poquito Con la primera partida como ha ido La desventaja Que como te pille con Arsene Es que no vuelves Es que no vuelves O sea, Zeril al final Sabe castigar muy bien esas cositas Y es lo que tocará ver, ¿no? Están aquí arreglando un pequeño problema Permatécnico en cuanto a eso Te iba a decir Ese down B de Joker Con Arsene Puede ser muy dificultoso Para ese Jauling Que hemos visto que Zeril Por ahora no lo ha aprovechado Pero que lo podemos ver en un segundo O un tercer game O un hipotético cuarto Sí, sí Y además que Hemos visto que también Ha empezado a abusar muchísimo De los proyectiles, ¿no? Takion Lo ha visto Zeril Y ha dicho Oye, si me vas a usar muchísimo De los proyectiles Yo te hago un counter Rápidamente Y ya está, ¿no? Vamos a ir ahora sí A los fans de stage Y a ver qué tal ¿Vale? Porque esto puede ser Bastante interesante Lo caso Sí, vamos a ver qué tal Porque es que Zeril Banea ya esos escenarios Que le vienen también A Jauling Y es lo que te dije antes Le dejan Yoshi abierto Y creo que es un poquito La trampa que puede llegar a tener Ese Zeril Pero bueno Lo acaba llevando A Taman City Y al final Tenemos que tener muchísimo cuidado Porque es que Es un escenario bastante grande Y Takion puede Escabullirse muchísimo Con los proyectiles Sí, al final Es como decimos Los proyectiles Te pueden jugar Una mala pasada Te pueden Fastidiar completamente Te pueden cargar Un arsén completo Que eso es Una vida entera Así que Vamos a ver Segundo intento Segunda partida Eh Takion contra Zeril Por ahora Ventaja para el jugador portugués Vamos a ver si ha podido Aprender de esa primera partida El jugador madrileño Y puede estar Muy interesante la cosa Va a intentar cachigar ahora Bastante bien a la Takion Nos hemos intentado Un An City locas Es un escenario interesante Porque también Joker aquí puede matar Con mucha facilidad En esos Faker aquí Te atracan como quieren Sí, en esos Faker aquí Te atracan como quieren Y esto iba a decir una cosita Esta música Gusta muchísimo en Madrid Estaba en el sitio En el Madrid La llevo escuchando Toda la mañana ¿Por qué eligen esta? O sea, hay música Es lo que le decías No sé En Madrid gusta el chileo ¿No? En Madrid gusta el chileo Pero que estoy viendo ¿No? Hay veces que Yo soy muy fan Muy partidario Como la he baiteado Como la he baiteado Es que Iba a llamarle A Joker Negate No sé Pero Es que al final Joker tiene tanta agilidad Que te permite baitear De una forma muy fácil Cuando tienes a Arsene Es un completo asedio Y tiene lo que tiene ¿No? O sea, que puede baitear Link sufre mucho En eso Jowling también O sea, toda la familia De Jowling de Link Sufre mucho En esas recoveries Y lo explota muy bien Lo explota muy bien Joker Ahora Menos a ver Porque ya ha perdido Ese Arsene Loca Ahora es el momento De intentar a Takion Buscar algo Por ahora Está haciendo las cosas Bastante bien Pero ese Fer Que podía haberle dado A la Stock Se lo veía venir muy bien Serin Y decía No, yo, yo Da un B Y me cargo un poquito De Arsene Que me viene bien De hecho Te iba a decir eso mismo Que Takion Ha podido elegir También Tona City Por esas blasts Tan pequeñitas Que tiene por un lado Y también esas dobles También esas dos plataformas Que se convierten Un poquito en Carlos Este escenario Que al final Se puede acabar llevando Esto más pronto Takion Pero también es un arma De doble filo Porque este Joker Tiene un kill potencial Increíble Consigue ya flecha A Aper Con ese combito Tan bueno Que tiene ya un link Ese fire Que ha salido Una Ha podido matar Pero Serin Acaba haciendo buena idea Y aquí sale muy bien Con las pistolas Del escenario Cuidado que ese combito Podría haber conectado Y podría haber hecho Muchísimo daño A Takion Que hace otra vez Flecha A Aper Bastante bien Tratando de mixear un poco Y ahora mismo Serin Que tiene a nada De quitarsele el arsén Y Takion Que consigue ese down till Que no consigue conectar El segundo fire Pero el up till Lo acaba matando A 183% Gracias a los cielos Un día más En la oficina Del main jouling De turnos Que tiene que sufrir Y aguantar Esos porcentajes Muy muy altos Para intentar llevárselo Buenas Y ahora le va a permitir Comar un poquito Sumar un poquito De porcentaje Al jouling De Madrid Veremos a ver Si puede hacer Algo más Takion Si puede volver A esta lucha Desde Femash Que no iba a ninguna parte Cuidado porque Se está muy cargado Puede correr Volver ahora A situación de desventaja Para jouling Que acaba de Serin de recibir Muy bien Con ese counter Que le permite Recuperar Ese arsén Completamente Y ahora que estamos En lo que hace La parte fea La parte en la que Rápidamente Serin Ve todos los proyectiles Se los carga Y cuando esto Es una fiesta Cuando Joker Entra en modo arsén Es que sufre muchísimo Jouling Uy aquí que Takion buscaba La travesura Con esa flecha cargada Uy que casi la tiene Con ese tech chase Que por ahora Ahora mismo Takion Tiene una posición Relativamente buena Porque al final Lo que tiene No Joker Ya no tiene el arsén Tan pronto Pero es que Lo que buscaba aquí Serin Traviesamente Que casi lleva La historia de Takion Situación del estrap Y aquí Takion Que se tiraba No llega Y mala suerte Para el jugador Madrileño Pero listo Vaya final de partida Qué dolor Qué dolor No al final Jugaba muy bien Serin Las opciones El autobús Como se suele llamar De toda la vida El autobús Se iba Y estaban los dos montados Que me quedo más aquí Que está mi parada Por Dios Por favor No arranque No arranque el autobús Que todavía Que no me queréis más para adelante Que si no verás tú el pateo Luego Veinte minutos andando No quiero No por favor No quiero mucho pateo Que es muy tarde Bueno Vamos a ver Lo que hace 2 a 0 Para Serin Es un set complicado Las cosas como son Es un set complicado Pero Tiene Takion Que seguir aprendiendo De lo que está Recibiendo De lo que está Llevándose Y nada Pues Seguir buscándolo Seguir buscándolo Yo creo que estaba en el City No ha venido tan mal Para el jugador Para el jugador español Para el jugador madrileño Pero bueno Vamos ahora a Jochis Yo creo que un poquito Seguir experimentando Cuál le viene mejor Cuál le puede Favorecer más Ahora al Jouling de Madrid Y vamos a ver Qué tal loca Porque el momento Más importante es ahora Porque ese Arsene Ahora mismo está A 0% Y es el mejor momento O sea Cuanto más mantengas ahí Ese Arsene a raya Menos es posible Que te ataque Qué bien Está buscando los up Pero aquí Serin Es lo que tú decías Es Arsene Ahora mismo es el momentito Para decir Bueno No tienes Arsene Ni lo tienes cerquita Pero ya Ya que sí Que lo tenía Pero me refiero Al proceso de la partida Es el momento Para tratar de subirle Porcentaje al Jouling Pero es que ahora mismo Serin Está jugando en neutral Muy bueno Y la verdad es que Tenemos aquí al Jouling Tratando de entrar Pero es que Jouling Te pone una barrera Proyectilecito Y es complicado Entrar Es lo que tiene que hacer Un poquito Ay Dios mío Que acaba de recibir Ahora con ese Counter-Cering Que estaba muy listo Y ahora es el momento Ahora es el momento En que el Arsene Comienza esa cacería Del jugador portugués Que va a intentar Llevárselo Le va a robar la vida Es lo que tiene Yoshis Y es lo que tiene El Vaker de Arsene No damas y caballeros Que es lo que Acaba pasando Y ahora es el turno De aquí donde Voy a intentar volver A meterse la partida Está a punto de perder Ahora ese Arsene El jugador portugués Pero bueno A qué precio Porque al final Le ha servido muy bien Para llevarse Una stock completa La ventaja Por ahora Para este jugador De Joker Que sigue intentando El Otakion Pero le está costando Bastante Porque ahora es El problema De intentar quitarle La stock cuanto antes Y para que tú No te pierdas Esa segunda stock En el camino Completamente Cuidado con esa cadena Sí, pero qué bien Lo está haciendo Zering Trataba de conseguir Conbear Cuidado aquí Takion Podría haber golpeado Con ese AP Tenemos situación de neutral En la que Takion Trata de buscar ese proyectil Para acabar llevándose La vida de Zering Porque es que Yoshis tiene las lazas Muy pequeñitas Tenemos que tener Uy Aquí cuidado Que podría conseguir un aéreo Pero es que Takion con ese fight Se lleva la vida De Zering Y ese 80% Dito Que bien jugado Puede no resultar Casi nada Sí, sí A ver Al final Le viene bien Es un poquito de oxígeno Que necesitaba Takion Ya sabemos lo que le cuesta Caído de los cielos Prácticamente Tiene que agradecer Muy bien Uy, cuidado Que intentaba ahí Buscar el atracto Zering Cuidado Que está cubriendo borde Muy bien Ahora el jugador portugués Buena Pilar de Takion Timeado Para lograr Volver salir de ahí No salir de ese problema El jugador español Mucho cuidado Ahora Takion que está prácticamente Intentando volver Pero claro Se queda completamente vendido Lo veía Zering Muy bienvenido Esta es la mía Te castigo Con ese backer Y ahora mismo De nuevo otra vez La ventaja para el jugador portugués Locas De nuevo otra vez la ventaja Para el jugador portugués Como tú bien apuntabas Tenemos ya ese Arsene En juego Está calentito Aquí Zering Que buscaba la travesura Con esas pistolitas Lo tenemos en el borde Cuidado que Takion Tiene ya esa bombita en la mano Consigue ese boomerang Tiene ya otra bombita en la mano Cuidado con ese counter de Arsene Que hace bombita Sí, sí, sí Tiene que tener mucho cuidado Al cuidado con Sion Era bastante vendido Las más no le van a dar El público que se asusta Bastante nervioso En este área 0 Número 7 Cuidado ahora Porque Takion El que está en un pequeño problema Pero vamos a ver Y si puede volver con esa bomba Se va a quedar en mitad del camino De un lado para otro No consigue recuperar ese neutral Al jugador madrileño Ahí ese Fetil Que, madre mía Sale a los infiernos A buscar Prácticamente el jugador portugués Está por los aires ahora El Jouling español Veremos si puede conseguirlo Es Zener Que no vaya en ninguna parte Se quedaba completamente Bendito con ese Air Dodge Y Zeril Los obvia muy bien Decía Esta es la mía Amigo, estás muerto 3 a 0 Para el jugador portugués Que avanza Siguiente